Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Que tal para la vida chicos, el día de hoy ya tendríamos nueva mascota disponible, Mega Pet Put Así que nada chicos, antes de abrir el Mega Pet Put, vamos a por una carreringa para mantener un poco el hype y el ambiente, ¿a que sí? Así que nada chicos, dicho esto, vamos a por la carreringa, 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 claro que sí, vale Vamos a por una carreringa, hay gente siguiéndome ¿Hola? Hola, si hay gente siguiéndome chicos, hola Buenas noches, ¿qué tal todos chicos? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, saluditos Vamos a decir a todo el mundo que Crazy Room, a ver si quieren jugar obviamente, igual voy a jugar, pero bueno, para que sepan a dónde voy a ir Crazy Room, vamos a decirle Crazy Room, Crazy Room Vale chicos, todo es el Crazy Room, venga, let's go, let's go to party Vale Vamos allá, que por cierto, si hay gente viendo el video que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo, y activa la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba video y pueden ser las primeras o primeros, no, o primeros o primeras, da igual, en dejar su buen like Así que chicos, dicho esto hermanos, ser felices Se ha metido un hombre con super skin Hermano, de verdad, que asco de gente hermano ¿Por qué chicos? ¿Por qué tiene que pasar esto hermano? Ya hay un pesado con la skin de velocidad Es que tengo mala suerte Es que de verdad chicos, es que de verdad es increíble Es increíble la mala suerte que puedo llegar a tener Es que no sé chicos, si llega a ganar ya sabéis por qué es, o sea Ay, cosas de la vida chicos Cosas de la vida humana A ver, a ver, a ver Vamos Va, va, va Se intenta ganar chicos, se intenta ganar la vaina La vaina esta, vale A ver si podemos remontar Mariana va a topi, o sea Mariana va a topi de power Y tengo aquí pegado al hombre pesado del huevo Casi me la pego por mandarle eso Al hombre ese Vale Vamos Vamos Va, 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 va Chicos, se intenta hermano, se intenta Lo tengo pegadísimo, el pesado este Lo tengo pegado al pesado este Vale Vale Vale, no me la pego de milagro Genial Es que sí Es que de verdad chicos Qué asco de gente hermanos Qué asco de gente Es que chicos ¿Por qué la gente es así chicos? O sea Alguien me puede dar una razón Justificable De por qué hay gente así hermano O sea De verdad Se ríe O sea No tiene sentido Qué hace chicos Que alguien le explique Por favor Que alguien le explique hermanos De verdad Que alguien le explique a este hombre Que lo que ha hecho es trampa O sea Trampa Hay una palabra que dice trampa Trampa ¿Puedes ir? No Es que no hay palabra chicos Estaría guapo Trampa No No hay No hay palabras chicos No hay palabras De verdad No hay palabras No hay palabras El pesado va a entrar otra vez ¿A que sí? Es que lo presiento chicos El pesado ha vuelto a entrar Es que chicos De verdad Qué asco de gente hermanos Qué asco de gente hermanos De verdad Te agotico Que me estreso un montón Pues nada chicos Es final chat Es final chat Es final chat rotunda O sea Nos va a ganar otra vez Por la super skin Qué guapo Qué chulo ¿A que sí? Ojalá se la pegue o algo Ojalá se la pegue o algo No se la pegue Porque tiene la suerte en el culo Lo siento Vamos Vale 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 Se la pega Se la pega ahí un poquillo Ojalá se la pegue en el agua Ahí puede perder un montón de tiempo Ojalá se la pegue De verdad hermanos Que se la pegue Por favor Péguesela Péguesela Super cabrio Vale No se la pegue hermanos Y esto será que abro Se la guía un poco chicos Se ha llegado a la guiar un poco La verdad Vale Vamos Vamos Es que de verdad chicos Es que de verdad No me lo puedo creer Ojo aquí Ojo aquí Vale 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 Vamos Vale Perfecto el timing Perfecto el timing Gano 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 Ole 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 mi niño Bonito Victoria Chicos Victoria Buah Pues nada chicos Papi King ha ganado Papi King ha ganado Chicos Ole mi niño Ole Ole Ahí está chicos Pedazo De victoria Ahí está Ahí está chicos Ole mi niño Ole Así que nada chicos Después de esta pedazo de victoria Vamos A abrir el nuevo Mega Pet Pudo de hoy Que tengo un poco de hype En el pecho Así que chicos Acompañadme en esta aventura A ver Ya descubrir Cuál es la nueva mascota De Papi King Se ha bokeado chicos Se ha bokeado No estoy chateando Habéis visto Que se ha quedado Bokeado Que raro O sea Que raro Buah Que raro el bug Ha estado un poco raringo Pero bueno Vamos a casa A abrir el nuevo Mega Pet Pod Chicos Esperamos a los suscriptores Yo creo que si chicos Vamos a esperar a los suscriptores A ver si pueden adivinar Cuál es mi nueva mascota Así que Eso chicos Vamos a preguntarles a todos Aquí Cuál es mi nueva mascota A ver Que responde la gente A ver A ver A ver Rápidamente Por aquí Mascota Vale A ver chicos Rápidamente Que mascota habrá dentro O sea Vamos a preguntar aquí a toda la gente Que mascota habrá dentro Que mascota habrá dentro Que mascota habrá dentro A ver A ver Que responden A ver A ver A ver Zorro Zorro Unicornio Zorro de fuego Curioso chicos Buah Elefante Zorro de fuego Unicornio Zorro de fuego Bueno a ver A ver si alguien gana Chicos A ver si alguien gana Pues nada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a descubrir que hay Chicos Vamos allá Vale Ojo Ahora mismo Quiero pegarme un tiro Eh chicos De verdad hermanos Que mala suerte De verdad Que mala suerte hermanos Que mala suerte Es que de verdad Es que de verdad Chicos Puedo tener peor suerte Eh Hermanos 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 Que mala suerte De verdad De verdad Chicos Que mal O sea Que mal Que mal O sea F F Chicos O sea F En el chat Nah Chicos Es un bófaro Como siempre Buah Pues nada Eh F Chicos F En el chat F En el chat A ver Que podemos decir Por aquí A ver A ver A ver Aquí Casi Vamos a decir Casi Madre mía Pero bueno Chicos Aquí charlando un poco Con los suscriptores Ahora vamos A comprar una nueva mascota A ver Lo primero Sería Venderista Que me ha tocado Básicamente Así que vamos a venderlo Rápidamente Vale Vamos a vender A mi nueva mascoting Que me ha tocado hoy A ver A ver Aquí Búfalo Vender Despachar mascota Del tirón Vale Ahí está Perfecto Y ahora Vamos a comprarnos Una nueva Obviamente Me voy a pillar El unicornio Vale Buah ¿Dónde me he metido yo? Me voy a pillar El unicornio Eh Bro 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 Me estoy rayando aquí Unicornio time Unicornio king ¿Cómo se llama? Unicornio king Efectivamente chicos Se llama Unicornio king Venga Vamos A comprar Una nueva mascota Buah Es que Qué mal Chicos Qué mal La suerte Que he tenido Eh Fatal O sea Fatalsísima Pero bueno Compramos un nuevo Mega pet pod Ahí estamos Vale Que espero que si Mañana me toque Una épica Por favor Espero que me toque Una épica Pero bueno chicos Poco más Eh No ha sido el día Vale O sea No ha sido el día De la mascoting Es que chicos Salen muy Muy mal Las mascotas Realmente O sea En el mega pet pod Porque salen Comunes Ni siquiera épica O sea Común O sea No sé No entiendo nada Pero bueno chicos Yo soy feliz En este momento Con mi unicornio Que es muy bonillo Que sí Darle un beso Por favor Y hasta luego A ver chicos Vamos a dormir Ya está tarde chicos Es hora de dormir Un poco Así que eso Menos de 20% De batería Ya lo sé Ya lo sé Hijo Ya lo sé A ver chicos Vamos a dormir Vale Vamos a dormir Que es hora de dormir Mañana sea un gran día Claro que sí Claro que sí Vamos Vamos a dormir Vale Perfecto Nos acostamos En nuestra maravillosa cama De chocolate Buah Que rica cama El punto chicos Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo Un like en este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao